Después de tener un espectacular e infravalorado combate por el campeonato mundial pesado ante Alberto del Río en la edición del año 2013 de SummerSlam, Christian quedó una vez más fuera de la programación debido a una lesión más de tantas que ya había sufrido constantemente en este punto de su extensa trayectoria. Tendría algunas apariciones esporádicas antes de que concluyera el año pero no regresó como tal a competir dentro del cuadrilátero sino hasta el SmackDown del 31 de enero del año 2014 en el que lo vimos derrotar a Jack Swagger para hacerse con un puesto en la lucha dentro de la cámara de eliminación por el WWE World Heavyweight Championship. El Capitán Carisma haría un inesperado turn heel en el episodio del 17 de febrero de Monday Night Raw atacando a traición al luchador más querido del momento Daniel Bryan y burlándose de él durante un mano a mano entre los dos. En el pay per view Elimination Chamber el 23 de febrero dio una estupenda actuación dentro de la cámara de eliminación y fue capaz de eliminar a uno de sus rivales siendo este Seamus pero no pudo ganar la contienda y quedó fuera a manos del líder del Just Movement. El haberse deshecho del guerrero celta en la imperdonable estructura comenzó una rivalidad entre ambos y ahora sí después de esta pequeña previa es donde nosotros vamos a comenzar el video veamos cómo fue el último mes del Capitán Carisma como en Ring Performer en la WWE. Inmediatamente la noche después de Elimination Chamber en el Raw del 24 de febrero Christian y Seamus se midieron uno contra uno en el cuadrilátero en un buen combate donde ambos demostraron sus distintas habilidades luchísticas y entretuvieron durante un buen tiempo a la audiencia. El resultado sin embargo fue poco favorable para el protagonista de nuestro video ya que a pesar de dar batalla ante el guerrero celta terminó perdiendo ante éste tras recibir una descomunal Broke Kick de lleno mientras descendía de la cuerda intermedia de uno de los esquineros del cuadrilátero. La siguiente semana tendríamos la revancha en el espectáculo rojo el 3 de marzo y este es un combate bastante peculiar por una razón en concreto. El público presente en el Old State Arena de Chicago, Illinois, le dio por completo la espalda al encontronazo entre estos dos. Cánticos como CM Punk, esto es horrible y queremos barras de lado retumbaron en un determinado punto de este mano a mano que no estaba siendo necesariamente malo pero tampoco había cambiado mucho en comparación al ya visto una semana antes. Se dice que lo que provocó el desinterés y molestia de la gente hacia esta lucha fue el buqueo tan pobre que Christian estaba recibiendo. Se supone que él era el heel en esta combinación pero los fanáticos aún lo querían y deseaban verlo triunfar, querían seguir vitoreando por él. Además de que Seamus, al contrario de esto, cada vez era menos y menos apoyado como el supuesto babyface de la ecuación. La fanaticada sencillamente estaba cansada del manejo tan fuerte y dominante del irlandés. Y todo esto se entiende cuando vemos la manera en que terminó esta lucha, nuevamente con una, sí hay que admitirlo, ingeniosa e impresionante brow kick y Seamus despacha al canadiense derrotándolo por segunda semana consecutiva. El Capitán Carisma estaba siendo completamente humillado y aplastado sin razón aparente. Más tarde, tras bambalinas, la obsesión de Christian con Seamus siguió desenvolviéndose en pantalla cuando lo atacó sorpresivamente durante una entrevista dejándolo abatido en el suelo. Días adelante, en el SmackDown del 7 de marzo, Christian batallaría con Dolph Ziggler en otro sólido performance para él, junto a un talento en el ring ya bien conocido. Y podríamos decir que el Capitán Carisma recuperó un poco de momentum perdido por su mala racha al haber derrotado al rubio presumido. El único problema aquí es que logró dicha victoria solo por la distracción provocada por un Alberto del Río que se encontraba afuera del ring. Una vez concluido el match, Rene Jong subió al cuadrilátero para entrevistar al ganador Christian. Rene le preguntó el por qué su enfoque en Seamus después de la clara frustración que ha mostrado después de tantas derrotas. El canadiense no pudo ni siquiera responder como se debía antes de ser abruptamente interrumpido por el guerrero celta, quien se le abalanzó rápidamente y lo conectó con una ráfaga de golpes, pero no pudo conectar con su certera Bro Kick ya que el escurridizo Christian fue capaz de escapar. Ambos se miraron intensamente de lado a lado y así terminó esta parte del show. El 10 de marzo, en otro lunes de acción cruda más, el universo de la WWE pudo seleccionar por medio de la aplicación de la compañía la estipulación en la que combatirían por tercera bendita semana de corrido Seamus y Christian. La estipulación en cuestión fue una pelea callejera estilo Memphis aprovechando el lugar de donde emanaba Raw aquella velada. Y el mismo patrón de siempre en esta desequilibrada rivalidad seguía repitiéndose una vez más. Un respetable combate entre estos dos terminaba con la ya repetitiva y quizá hasta cliché en este punto Bro Kick del Guerrero Celta para el Capitán Carisma, quien se veía ya 3 a 0 ante Seamus. Avanzando otra semana más, el 17 de marzo en Raw, Christian se pudo desquitar al menos un poquito de Seamus, aprovechando que se encontraba en la mesa de comentaristas, lo atacó por la espalda después de que este derrotara a Tyrus Neill en mano a mano. Christian dejó abatido al irlandés al mandarlo de lleno contra la escalinata metálica y después de aplicarle un kill switch afuera del cuadrilátero. Monday Night Raw 24 de marzo. Nadie lo sabía en su momento y seguramente ni siquiera él lo sabía, pero esa noche veríamos la que es hasta el momento la última lucha en la carrera del Capitán Carisma. Se trató de una fatal de cuatro esquinas por una oportunidad al campeonato intercontinental que en ese momento portaba en su cintura Big E. El resto de competidores fueron Alberto del Río, Dolph Ziggler y Seamus. Este era incuestionablemente un prometedor conjunto de luchadores reunidos en un combate multitudinario. Los estilos y características particulares de cada uno salieron a relucir en este combate. Todos y cada uno tuvieron su momento a destacar, la acción no paró ni por un instante, hubo spots y caídas emocionantes y ante todo pronóstico fue Christian quien, así como su mejor amigo, se puso en el papel de máximo oportunista, tomó por sorpresa a un Ziggler distraído, conectó su kill switch y ganó el quite por conteo de tres. Después del combate, el titular intercontinental le ofreció su mano en señal de respeto, pero el rudo Christian se la negó y tan solo se limitó a reírse y mirar fijamente su objetivo, la presea midcard que se encontraba en la cintura de Big E. Se anunció que el encontronazo de campeonato entre estos dos se daría una noche después en el show Main Event, pero desgraciadamente eso jamás sucedió. Y es que durante esta Fatal 4-Way, el Capitán Carisma sufrió una contusión, añadiendo a tan solo meses de la última, otra lesión más a su desafortunado récord. La carrera de Christian se mantuvo en la incertidumbre durante los meses siguientes. Pasaba el tiempo y se seguía rumoreando un supuesto regreso al ring para el luchador, pero este jamás llegó. Los días, las semanas y los meses prosiguieron y la oportunidad de ver al canadiense de vuelta en el ring se hacía más y más y más improbable cada vez. Y ya estamos en 2020 y dudo que algo cambie a estas alturas. Este video es sin duda alguna uno de los más tristes que he llevado a cabo. Siempre he considerado a Christian uno de mis favoritos de todos los tiempos, así como uno de los luchadores más infravalorados en la historia de esta empresa. Así que podrán imaginar que esta no fue la conclusión más indicada que yo y seguramente muchos otros de sus fanáticos habríamos imaginado para su carrera. Su buqueo en estos exactos últimos 30 días fue un tanto incoherente. Realmente no había una razón válida para convertirlo en heel, sobre todo porque como ya había dicho al principio del video, él seguía siendo querido por la fanaticada. Su comportamiento a veces era como de heel y otras veces no, era muy inconsistente. Eso también se tiene que decir. La rivalidad con Seamus fue aplastante y vergonzosa para él. Y aunque aparentemente la idea era convertir a Christian en una especie de veterano frustrado por su mala racha con todo este ángulo, aún así no era justificación suficiente para hacerlo perder una y otra y otra y otra vez con Seamus. Por algo a la gente no le gustó esta breve enemistad. No se puede añadir más a esta triste historia. Este me parece hasta ahora el peor último mes que hayamos visto en esta serie de videos. Y ahora me gustaría saber si ustedes recuerdan estos momentos finales del Capitán Carisma como miembro activo del roster de la WWE o si se olvidaron por completo de estos. Pueden dejar su like si el video los entretuvo y no duden en compartirlo. Síganme en Facebook y Twitter. Los links se encuentran aquí abajo en la descripción. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te vayas a perder ni un solo video nuevo en el canal. Les ha hablado Mr. W y ojalá algún día podamos decir One More Match otra vez.